Buenos días, Lola, ¿cómo estás? Buenos días, doctora. Pues nada, aquí estoy para renovar mi medicación para la hipertensión. Bueno, ¿y qué tal te va? Me comentaste que te jubilaste ya, ¿no? Sí, ya me jubilé. Y menos mal, porque estaba deseando que llegara el momento. El último año en la escuela, la verdad que se me hizo cuesta arriba. Los niños con esos nombres tan raros, que no hay manera de acordarse. Ni con los más comunes, ya me aclaraba. Bueno, después del curso, has descansado, ¿no? Fuiste de vacaciones con tu hija, ¿no? Pues la verdad que al final fue mucha tarea, porque tanta gente en casa me tenían como loca. Un día me fui a comprar y no me acordaba dónde había dejado el coche. Tuve que venir mi hija por mí. Sí, otro día al salir del mercado con tantos comercios nuevos y tantas cosas, no sabía para dónde tirar. Y estuve un buen rato hasta que llegué a casa. Tras la sospecha inicial de que algo no va bien, al aparecer los primeros síntomas, la persona acude a la consulta con el equipo de atención primaria. En esta primera consulta, el profesional de atención primaria le realiza una valoración inicial. En otras ocasiones, es el propio profesional de atención primaria quien, conociendo a la persona afectada desde hace tiempo, percibe los cambios cognitivos, la aparición de síntomas psicológicos o conductuales y la pérdida en la autonomía funcional, estableciendo la sospecha inicial. Estas circunstancias suelen ocurrir con personas de edad avanzada que viven solas, en ocasiones con escasa sensibilización o bajo nivel cultural, en los que la familia puede atribuir los déficits iniciales a la edad avanzada y su discapacidad a otras enfermedades crónicas. También puede suceder en aquellos casos de negación de los síntomas por la persona y o su familia. Ante la sospecha inicial, el facultativo de atención primaria realizará la recogida de antecedentes personales y familiares, tratamiento habitual, nivel de instrucción previo y situación laboral, así como una descripción detallada de los síntomas percibidos y su repercusión en la vida diaria. Recogiendo esta información de la persona afectada y del familiar allegado en el caso de que la persona vaya acompañada a la consulta. Posteriormente, completará la recogida de datos con una exploración física y neurológica y la realización de test psicométricos breves, disponibles en la aplicación informática de uso en las consultas de atención primaria, así como con una valoración de la repercusión funcional. Bueno, pues según lo que me comenta Lola, tú has notado algo, ¿no Juan? Yo la noto más despistada que de costumbre. Al principio lo relacioné con el parón de la jubilación, toda la vida haciendo lo mismo y de repente tu rutina se para, eso descolocar cualquiera. Pero ahora los olvidos son más frecuentes. Repite las mismas cosas varias veces. Ay Juan, ¿tú también repites las cosas? Además eso, doctora, no se le puede decir nada porque salta la primera. Tras establecer una sospecha diagnóstica inicial, el facultativo solicitará una serie de pruebas complementarias para descartar otras posibles causas subyacentes de deterioro cognitivo que puedan ser tratadas precozmente. Trastornos metabólicos, endocrinos, deficiencias, deficiencias nutricionales, infecciones crónicas, ictus, etc. En ocasiones, al tratarse de un diagnóstico clínico, pueden ser necesarias varias consultas y valoraciones periódicas para confirmar o descartar el deterioro cognitivo y su posible progresión. En este primer acercamiento al Sistema Sanitario Público de Andalucía, es asimismo necesario realizar una valoración socio-familiar que permita diagnosticar situaciones de riesgo social que requieran una intervención precoz en dicha área. Tras la confirmación de la sospecha diagnóstica, el tiempo y la escucha activa es crucial para resolver dudas, dando toda la información inicial que el paciente, la familia y el cuidador principal precisen. También es el momento para establecer un plan de acción y trabajar por un clima de confianza que evite en lo máximo posible la incertidumbre, iniciar un abordaje multidisciplinar temprano y ofrecer al paciente y su familia un tiempo valioso para tomar decisiones sobre su futuro y sus necesidades.